Anecosante Bahía Añi ni kita no ni, naze deete konnai Yunbe no yaksoku, ariya unsoka Tome te okure yo, ton kara hata no to Añi ni kou san te ba yo, añi ni kou san Bonno odo riya, mazuri no yoi ni, uasa suzume ni haja saれた Añi ni haja saれた, abe wa yume ka yo, hakanai koi na no ka Añi ni kou san te ba yo, añi ni kou san Sa waagun yo, kade na, choto ki ni hakaru Añi ni hakaru, kono mama ima saura kaera lyoka Ah, 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 ahकito me aita it, seme temo kaki nego shei.